Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El presidente de LOCAT Centro Oriente, el ingeniero Carlos Amaya, aprobó recursos por más de 10 mil millones de pesos. El departamento recibió a 215 ciclistas de Colombia para la versión número 39 de la Vuelta a Boyacá. El secretario de Agricultura Departamental, Camilo Montagut, se reunió nuevamente con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. La Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y Sena Regional Boyacá, realizaron el encuentro empresarial de inclusión laboral para personas con discapacidad. Casanare y Finagro trabajan por la capitalización rural con maquinaria agrícola. Por primera vez se garantiza recursos gracias a la gestión realizada por el gobernador, Josué Alirio Barrera. Casanare fue el más favorecido en la distribución de recursos. Apoyados con elementos tecnológicos, en el kilómetro 86 vía Monterrey a Seyupal, en un puesto de control, la policía de Casanare da un parte de tranquilidad a la comunidad al incautar una maleta con 20 paquetes de marihuana. El 23 de junio, en el recinto de la corporación, se realizó la sustentación del proyecto de ordenanza por el cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y recursos de la capital del departamento de Boyacá. La Oficina de Acción Social Departamental realizó el lanzamiento de la campaña Dona con Amor, una iniciativa liderada por la primera dama Marisela Duarte Rodríguez. El Ministerio de Cultura aprobó el proyecto de infraestructura del Plan Bicentenario en sus fases 1 y 2. Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se compromete con más de 2.400 millones de pesos para continuar con un segundo tramo de la barrera de protección frente al casco urbano de Trinidad. En las instalaciones de la curia arzobispal de la ciudad de Tunga, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga nos da a conocer el itinerario del Papa Francisco. En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, se realizó la firma del convenio para la adición de recursos que permitan concluir la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Sogamoso. Le cumplimos a 52 familias sultanas, viviendas de interés social digna para nuestros niños, madres y padres. Boyacá, te queremos, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vibra un pueblo con corazón. Corinthians, uno de los dos equipos más populares de Brasil, visitará por primera vez la ciudad de Tunga para jugar la segunda fase de la Copa Suramericana. La gobernación de Boyacá reconoce el esfuerzo y el trabajo de la selección boyacá de canotaje. Bueno, un éxito total nuestra versión número 11 de la Gran Tomatina Colombiana. Tuvimos la participación de más de 8.000 turistas. El presidente del OCAT Centro Oriente, el ingeniero Carlos Amaya, aprobó recursos por más de 10.000 millones de pesos. Logramos aprobar dos proyectos muy importantes para Cundinamarca y Norte de Santander. Instauramos una nueva manera de aprobación de los proyectos. Logramos que puedan tener un procedimiento anterior a la aprobación de los OCAT con el objetivo de que se puedan desarrollar de manera ágil y rápida. Así que, pues, muy contentos de que puedan aprobar proyectos para esta región centro-orita en tan importante y esperamos muchos más proyectos. Ojalá este mismo año podamos tener todos los recursos de regalías ejecutados. Nosotros ya hemos aprobado dos proyectos. Ya con anterioridad aprobamos el proyecto de plan alimentario y el proyecto de la vía Miraflores. Son dos proyectos muy importantes que logramos aprobar. Uno terminando el año pasado y otro iniciando este año. Nos quedan 28.000 millones de pesos. Es el departamento que más ejecución ha presentado y esperamos pronto, con el proyecto Bicentenario, poder ejecutar estos recursos. Más de 40.000 millones de pesos se destinarán para la limpieza de la laguna de Fúquiri. La iniciativa hace parte de los acuerdos pactados entre los gobernadores de Cundinamarca, Santander, Boyacá y la CAR. Sí, precisamente estábamos ayer acordando una estrategia con el gobernador de Cundinamarca, el director de la CAR, para que rápidamente podamos invertir los recursos de adaptación que tenemos en regalías. Vamos a invertir 40.000 millones de pesos en una maquinaria que se requiere para poder limpiar la laguna, pues todo lo que tiene alrededor de ella que ha generado esa contaminación, poder recuperar la ronda de la laguna y poder ese espejo de agua recuperarlo para beneficiar no solo a los chiquinquireños, sino a todos los habitantes que se benefician del río Suárez que nace en la laguna. Tenemos el proyecto ya viabilizado, que se ha discutido en la CAR. Ayer le dimos la última mirada y esperamos en los próximos dos meses poder aprobar esos recursos, poder hacer la compra de esa maquinaria, maquinaria que quedaría a nombre de la gobernación de Boyacá y de Cundinamarca y que iniciaría estos dos años y medio iniciales a trabajar en Fúquene para poder recuperar la laguna como ha sido el plan. La CAR tiene 180.000 millones de pesos dispuestos para ello, que ha conseguido a través de un crédito y nosotros esperamos que esta gran obra que se va a hacer ambiental en la laguna de Fúquene, pues nos ayudan a resolver el problema de fondo del agua de Chiquinquire. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El departamento recibió a 215 ciclistas de Colombia para la versión número 39 de la Vuelta a Boyacá, que reunió a los máximos exponentes del pedal como Movistar Team América, EPM UNE y el Team Boyacá es para vivirla. El ciclista Diego Ochoa del equipo EPM ganó el pasado viernes 23 de junio la tercera etapa de la Vuelta a Boyacá, con un tiempo de 3 horas 26 minutos y 30 segundos, en un recorrido de 125 kilómetros entre Tipacoque y Busbanzá. En la general se mantiene como líder con un tiempo de 8 horas 54 minutos y 14 segundos, seguido por Heiner Parra a 22 segundos y John Martínez a 24. El sábado 24 de junio se llevará a cabo la cuarta etapa, una contrarreloj entre Paipa y Palermo, con 12 kilómetros de distancia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La vida es muy importante para nosotros porque por ahí ya nos transitamos todos los días. Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar y entonces no es el hecho. Necesitamos las vías en un buen estado, eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá, compuesto por 60 cámaras de seguridad. Se da esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad. Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer, pero estamos logrando excelentes resultados. El secretario de Agricultura Departamental, Camilo Montagut, se reunió nuevamente con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de hacer seguimiento a los proyectos que se han radicado y a los que el jefe de la cartera agropecuaria a nivel nacional se ha comprometido con el departamento. Durante este encuentro, en el que también hizo presencia el alcalde de Trinidad, Milber Pérez, el asesor de vivienda rural del Ministerio de Agricultura, Daniel Zuzman, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Carlos Eduardo Guechen, se conoció el avance de los proyectos radicados en la asistencia técnica por más de 1.600 millones de pesos, maquinaria agrícola por 2.600 millones de pesos y vivienda rural por 38.000 millones de pesos. Además, trabajaron en el decreto Ley de Tierras, que busca la formalización de títulos de los casanareños y, por supuesto, las alianzas productivas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y Sena Regional Boyacá, realizaron el encuentro empresarial de inclusión laboral para personas con discapacidad. Aquí, el balance. Hicimos un trabajo interinstitucional entre Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y el Sena para realizar un encuentro con los empresarios, en este caso de la ciudad de Tunja, y mostrarles 70 perfiles de personas en condición de discapacidad que están listas, atentas a que puedan ser empleadas por parte de nuestros empresarios y puedan dignificar su vida, puedan cambiar esa condición de pronto que se ha dado por tradición y por cultura que está mal enfocada y puedan tener una oportunidad de empleo en nuestra ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. En esta tarea está la Secretaría de Productividad y TIC, está la Secretaría de Desarrollo Humano, por supuesto que está el despacho de la gestora social y estamos realizando también a nivel gobernación adentro, en casa, haciendo un trabajo intersectorial para promover iniciativas como estas de una manera más fuerte, para que tengan mayor respaldo, para que tengan mayor impacto y para que los empresarios de nuestro departamento, en este caso de la ciudad de Tunja, vean que la gobernación está muy interesada en abrirle espacios, en abrirle puertas y en abrirle caminos a nuestras personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan, repito, una posibilidad de dignificar su vida a partir de la inclusión laboral. Invitamos hoy a los empresarios del departamento para que conocieran de alguna forma u otra cuáles son los beneficios que pueden obtener ellos por, digamos, contratar personas en condiciones de discapacidad, de igual manera poder saber y poder conocer cuáles son esas personas, en realidad nosotros hoy pasamos un listado de 70, digamos, personas en condiciones de discapacidad que de alguna manera u otra tienen el deseo, la voluntad, la capacidad, las ganas de poder entrar a trabajar en todo el sector productivo, en todas las empresas de Tunja. Hoy estamos en Tunja, la idea es poder extender también esta misma invitación a empresarios de Duitama, de Sogamoso, de diferentes regiones del departamento y de hecho, pues, dentro de esas 70 personas tenemos profesionales, tenemos bachilleres, tenemos técnicos, tecnólogos, tenemos personas con unas capacidades absolutas con toda la intención y con todas las ganas de poder vincularse al sector productivo del departamento de Boyacán. El SENA ha venido capacitando a estas personas en situación de discapacidad en algunos programas técnicos y tecnológicos y hoy se encuentran 100% capacitados con sus competencias desarrolladas y con la posibilidad de aportar a la productividad de nuestro departamento y de sus empresas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Casanare y Finagro trabajan por la capitalización rural con maquinaria agrícola. Por primera vez se garantiza recursos gracias a la gestión realizada por el gobernador Josué Alirio Barrera, Casanare fue el más favorecido en la distribución de recursos por más de 3.300 millones de pesos, que representa una inversión por 26.000 millones de pesos. Bueno, nosotros queremos registrar desde el Ministerio de Agricultura y Finagro con gran satisfacción la distribución de recursos para atender las inversiones de maquinaria agrícola con incentivo a la capitalización rural. Por primera vez el Ministerio de Agricultura decide hacer una distribución de recursos departamentalizada, regional para la adquisición de maquinaria y equipos, con el objetivo de garantizar que todos los departamentos tengan acceso a ese programa. El departamento del Casanare, por su gran contribución en área sembrada y en productividad en el país, en diferentes cultivos y en actividades pecuarias, pero además por el gran esfuerzo que viene haciendo el departamento en materia presupuestal hacia el sector agropecuario y por la gestión directa del señor gobernador con el Ministro de Agricultura, el departamento de Casanare fue el departamento más favorecido en la distribución de recursos, otorgándosele recursos para incentivo a la capitalización rural por más de 3.300 millones de pesos, que representan inversiones por 26.000 millones de pesos. El departamento del Casanare fue el departamento número uno en asignación de recursos para el incentivo a la capitalización rural por las razones mencionadas anteriormente. La idea surgió del departamento, la concretó el departamento con la entrega y radicación en el Ministerio de un proyecto en ese sentido y fue el modelo para tomar la iniciativa de garantizar unos recursos para el resto de departamentos de Colombia que hoy gozan de esa protección que garantiza que sus productores tengan acceso al incentivo a la capitalización rural. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Apoyados con elementos tecnológicos, en el kilómetro 86 vía Monterrey a Seyupal, en un puesto de control, la policía de Casanare da un parte de tranquilidad a la comunidad al incautar una maleta con 20 paquetes de marihuana, cada una con un peso aproximado de una libra, comprimida, lista para ser distribuida. El sujeto ya tiene privación de la libertad y medida intramural. Esto en una operación, o realmente en un puesto de control de supervisión en el kilómetro 86 de la vía de Monterrey a Seyupal, es a una persona que la traía en una maleta al hacer el registro, pues ninguna persona se hizo titular de esta maleta, por eso digamos que acudimos a los medios tecnológicos, a las cámaras y en las cámaras identificamos a la persona que era el poseedor. La procedencia es del Meta, el sujeto también es de Villavicencio Meta, en este momento, o hace unos minutos terminó la audiencia, tiene una privación de la libertad, una medida intramural por parte del juez, asentado en un chile. Digamos que aquí lo que podemos decir es que dentro de una maleta, en 20 paquetes debidamente sellados, cada una aproximadamente de una libra de marihuana, venía comprimida para ser ya distribuida aquí a nivel local y repartirla en los diferentes distribuidores y ponerla en mercado. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El 23 de junio, en el recinto de la corporación, se realizó la sustentación del proyecto de ordenanza por el cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y recursos de la capital del departamento de Boyacá para la vigencia fiscal 2017, a cargo de la secretaria de Hacienda, Elina Ulloa Sáenz. Se expuso la adición por el monto de 22 mil millones de pesos en temas referentes a infraestructura en los proyectos planteados dentro del empréstito como el arreglo vial de la ciudad de Huitama, el terminal de transportes de Tunja y el denominado paseo de la gobernación. La gobernación de Boyacá esta semana había erradicado el proyecto de ordenanza para hacer la adición presupuestal a los recursos del departamento sobre el crédito o el empréstito que ya se hizo con el gobierno nacional. Recuerde que la gobernación de Boyacá tiene que solicitarle permiso al Ministerio de Hacienda para hacer todo el trámite ya legal con la entidad financiera y posteriormente llegar a la Asamblea de Boyacá para solicitar que estos recursos se adicionen al presupuesto general del departamento. Estamos en el primer debate de este proyecto, aspiramos que el día jueves por tarde queden adicionados los recursos al presupuesto general y puedan ahora sí firmar la adición del terminal de transportes de la ciudad de Tunja, iniciar los procesos licitatorios de lo que tiene que ver con el paseo de la gobernación, es decir, de la glorieta de Unicentro hacia el terminal de transportes y lo que tiene que ver con los contratos de la ciudad de Huitama. Como lo mencionamos en las socializaciones, si se quiere uno de los eslabones finales de esta cadena que se llama empréstito que nos conducirá a materializar pues unas obras importantes para el departamento. En esta oportunidad estamos adicionando los recursos correspondientes al primero de los contratos resultantes de la autorización de un grupo general de endeudamiento, su cuantía es de 22.200 millones de pesos, se priorizaron para traer en este primer paquete las obras asociadas a infraestructura que por el calendario contractual podrían extenderse más allá del 31 de diciembre, por esta razón, digamos, vinimos de manera primigenia con ellas, corresponden a las obras que se van a realizar en la ciudad de Huitama, a la adición del terminal de transportes de Tunja y a la obra que se ha denominado Paseo de la Gobernación, digamos, en lo que corresponde al mobiliario urbano o a las obras de infraestructura urbana en ese sector. Entonces estos 22.200 millones, esperamos, sean autorizados para adición en nuestro presupuesto y de esta manera podamos proceder a los procesos de selección de contratistas con miras a entregar las obras antes del cierre de esta vigencia. La vida es muy importante para nosotros pues porque por ahí ya nos transitamos todos los días. Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar y entonces no es el hecho, necesitamos las vidas en un buen estado, eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá, compuesto por 60 cámaras de seguridad. Se da esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad. Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer, pero estamos logrando excelentes resultados. La Oficina de Acción Social Departamental realizó el lanzamiento de la campaña Dona con Amur, una iniciativa liderada por la primera dama Marisela Duarte Rodríguez, que tiene como fin recolectar ropa usada en buen estado, ropa nueva, zapatos y enseres, para donarlos a los indígenas de los diferentes resguardos del departamento de Casanare. Además, conozca cuáles son las rutas de recolección de la campaña Dona con Amur, liderada por la primera dama del departamento Marisela Duarte Rodríguez. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Ministerio de Cultura aprobó el proyecto de infraestructura del Plan Bicentenario, en sus fases 1 y 2, el proyecto de intervención del Centro Histórico de Tunja, con el cual se busca recuperar el espacio público y revitalizar esta zona de la capital boyacense. Y hoy con una muy buena noticia, porque por fin tenemos, a través de un acto administrativo, expedido por el Ministerio de Cultura, desde la Oficina de Patrimonio, la aprobación de ese plan que nosotros le presentamos al Ministerio de Cultura, que surtió todos los efectos de participación de la comunidad, para el que se abrieron todos los espacios, y que una vez consolidado el documento, pasa al Ministerio de Cultura, a la Oficina de Patrimonio, y se adelantó todo un trabajo permanente, desde la Oficina de Planeación y un grupo específico, haciendo también acompañamiento al Ministerio, para que hoy tengamos aprobado ya nuestro proyecto de recuperación en sus fases 1 y 2. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se compromete con más de 2.400 millones de pesos, para continuar con un segundo tramo de la barrera de protección, frente al casco urbano de Trinidad, y anuncia que donará un nuevo vibro compactador, que se sumará al Banco de Maquinaria de Gestión del Riesgo, debido al excelente manejo dado a la maquinaria en el departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En las instalaciones de la Curia Arzobispal de la ciudad de Tunga, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, nos da a conocer el itinerario del Papa Francisco. Parte del miércoles 6 de septiembre, cuando es la salida desde el aeropuerto de Roma, Fiumichino, hasta la llegada a Bogotá, al aeropuerto de Catá, a la llegada en el área militar. El jueves 7 de septiembre, pues ahí a las 9 de la mañana, el encuentro con las autoridades, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, visita de cortesía al presidente, luego la visita a la catedral, a las 10 y 50, la bendición a los fieles, desde el balcón del Palacio Cardenalicio, luego el encuentro con los obispos, y por la tarde el encuentro con el comité directivo del CELAM, y a las 16 y 30, la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar, para todos los que quieran asistir. El viernes 8 de septiembre, pues es la visita a Villavicencio, sale siempre desde Bogotá hasta Catán, llega a la base aérea de Apiay en Villavicencio. En Medellín, pues el sábado 9 de septiembre, la misma salida desde Bogotá, llegada a la base aérea de Río Negro, traslado al aeropuerto de Medellín, y allí en el aeropuerto será la Santa Misa, a las 10 y 15 de la mañana. Y la última parada, digámoslo así, visita, es el domingo 10 de septiembre, entonces sale de Bogotá hacia Cartagena, a las 10 y media tendrá lugar la bendición de la primera piedra de las casas para los habitantes de la calle y de la obra Talita Cum. Nosotros tuvimos una reunión con los especialistas de clima, de ambiente, y con los de la fuerza aérea, y analizamos ciudad por ciudad. ¿Qué le pasó a Tunja? Dijeron, Tunja tiene unos momentos donde la niebla es tan concentrada, que tan densa, que un helicóptero no puede pasar. No podemos correr estos riesgos. Y al papá no se le puede decir, miren, no puede pasar, bajemos allá a la carretera y tomamos un carro y seguimos ahí. No, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso quedó descartado. En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, se realizó la firma del convenio para la adición de recursos que permitan concluir la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Sogamoso. La adición presupuestal del convenio se realizó por un valor de 270 millones de pesos, los cuales la corporación aporta el 50%. El valor inicial de este proyecto fue de 900 millones de pesos. Esperamos ponerla en marcha en el menor tiempo posible y poderla entregar no solamente a los sogamosoños, sino a todas las personas que viven o habitan aledañas al río Chicamocha, ribereñas, a este río, poder disfrutar una mejor calidad de agua. Pero es importante aquí advertir que de no ponerse, no construirse, ponerse en marcha la planta de Duitama y Paipa, vamos a seguir teniendo unos altos niveles de contaminación del río. Por eso esperamos que los municipios que es ribereños al río Chicamocha, los que formamos parte del Ponca, del río Chicamocha, nos unamos en el propósito de pedirle al Gobierno Nacional los recursos suficientes para que se construya y se ponga en marcha la planta de tratamiento del municipio de Duitama. Le cumplimos a 52 familias sutanas, viviendas de interés social digna para nuestros niños, madres y padres. La urbanización Villa del Bicentenario avanza en un 98%. En los próximos días haremos entrega de 52 viviendas de 72 metros cuadrados, 100% habitables, construidas en ladrillo estructural a la vista, gracias a nuestros beneficiarios por sus aportes y paciencia. A todas las personas que han contribuido para que nuestro proyecto sea una realidad, con gran orgullo y felicidad evidenciamos los avances de esta importante obra que hemos luchado y gestionado durante mi administración y antes de la misma, estamos seguros que cambiará la vida de estas familias en Sotamarchán, afirmó el alcalde Wilmer Castellanos. TV Noticias, Boyacay, Cazanare, un noticiero con sentido social. La vida es muy importante para nosotros porque por ella nos transitamos todos los días, necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar y entonces no es el hecho, necesitamos las vías en un buen estado, eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia, C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá, compuesto por 60 cámaras de seguridad. Se da esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad. Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer, pero estamos logrando excelentes resultados. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Boyacá, te queremos, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vibra un pueblo con corazón. Corinthians, uno de los dos equipos más populares de Brasil, visitará por primera vez la ciudad de Tunja para jugar la segunda fase de la Copa Suramericana. El Timao, como es conocido Corinthians, ha sido ganador seis veces de la Liga en Brasil, una Copa Libertadores y un Mundial de Clubes. Todos al estadio, todos al estadio, apoyar que sea una gran fiesta del fútbol, orgullosos de nuestra tierra, este equipo que es histórico en Latinoamérica, no solo en Brasil, este equipo por el que han pasado importantes figuras internacionales. Hay que ir a respaldar a nuestro equipo y demostrarles a todos los latinoamericanos que Boyacá es una tierra de paz, de tranquilidad, la tierra de Nairo. En nuestro estadio, la independencia, en nuestro estadio, en el estadio que sacamos adelante con la campaña de Corazón por la Independencia, vamos todos a apoyar a nuestro equipo Boyacá Patriotas. Quedamos 1-0. 2-1, ganando Patriotas. 2-1, a favor de Patriotas. 3-1, ganamos 3-1. Pienso que va a ser un partido muy especial, muy importante para todo el equipo y para todo el pueblo boyacense. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido para pasar a la siguiente ronda. Esperamos que sea un espectáculo tan bonito, lo disfrute y venga y acompaña a Patriotas. Y yo creo que acá le va a ser la altura y la localidad, que Patriotas es muy fuerte acá de local. ¡Muyacá! Boyacá, te queremos, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vibra un pueblo con corazón. Boyacá, te queremos, te queremos ver campeón, porque en este campeón, el campeonato, los patriotas, lo mejor. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Boyacá reconoce el esfuerzo y el trabajo de la selección boyacá de calutaje. El equipo ganó medallas en competencias adelantadas en Puerto Rico, la Copa Mundo en Hungría y Serbia y el suramericano en Paipa. Estuvimos en la Copa Centroamericana en Puerto Rico con participación de seis deportistas. Tuvimos un buen resultado, personalmente competí seis pruebas, las tres pruebas las logramos en primer lugar y representando muy bien a nuestro departamento. Participé en el campeonato suramericano que se realizó en el municipio de Paipa y pues nos fue muy bien, una prueba que competí y la prueba la gané, entonces un excelente resultado y generar la liga de canotaje de Boyacá tuvo gran representación puesto que la selección en Colombia era la mayoría representada por deportistas de Boyacá. Tuvimos trece medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce en el campeonato suramericano tres medallas de oro, otras de plata y otras de bronce, en fin, hemos estado muy bien este año y eso nos da posibilidad de seguir escalando otros perdaños. Participó Daniel Pacheco con un cedo con el antioqueño Sergio David clasificando para la final B, perdón, primera vez en la historia que un bote colombiano clasifica para una final A, ahí Sergio David obtuvo humedad de bronce en esta final también en C1 antioqueño pero entrena aquí en el departamento, eso es algo importante y demuestra que Paipa es el lugar para entrenar este deporte. Boyacá se ha convertido gracias al apoyo de la gobernación de Boyacá de Indeportes y el gran talento de nuestros deportistas en una verdadera potencia a nivel nacional y mundial. Nuestros deportistas en canotaje ya figuran entre los mejores del país. Vale destacar que la selección Colombia está integrada por ocho practicantes del canotaje en Boyacá que son oriundos del departamento. La gobernación a través de Indeportes apoya durante todo el año las actividades, nosotros pagamos entrenadores, pagamos alimentación, la dormida de los deportistas, ellos son todos deportistas priorizados y mensualmente les pagamos unos recursos con la liga de canotaje, les damos recursos para la realización de eventos, de entrenamientos, de giras nacionales e internacionales y la participación en el Panamericano se hizo con recursos de la gobernación en Deportes Boyacá que ascendieron aproximadamente a los 15 millones de pesos. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerden que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. Bueno, un éxito total nuestra versión número 11 de la Gran Tomatina colombiana, tuvimos la participación de más de 8 mil turistas que vinieron a participar de este gran evento, la única guerra que no tiene ninguna clase de balas sino de esa punta de tomate. Tuvimos comparsas, carrozas, ciclopaseo, cabalgata, tuvimos de toda clase de eventos que por supuesto garantizaron y promovieron el homenaje a nuestros campesinos de Sustamarchal. En Sustamarchal Boyacá se realizó la versión número 11 de la Gran Tomatina colombiana con la participación de cientos de personas de Boyacá, Colombia y el mundo. Este gran festival se destacó por la calidez de su gente, la magia de su gastronomía, la espectacular Guerra del Tomate donde se vio reflejada la alegría de los participantes, como se ve en pantalla esa gran hermandad que solo se ve en la tierra del tomate, en la Gran Tomatina colombiana. Los esperamos para disfrutar nuevamente de esta gran fiesta el próximo año. Tuvimos cabalgata, tuvimos diferentes presentaciones deportivas, partidos de fútbol, tuvimos actividades culturales, presentaciones artísticas, tuvimos el día de hoy carrozas, comparsas, tuvimos la participación del guerrero del tomate, tuvimos el comelón del tomate, tuvimos encostalados, tuvimos vara de premios, y bueno, tuvimos una gran guerra de tomates y en un ratico tendremos por supuesto la presentación de orquestas muy importantes del orden internacional y nacional. Invitarlos a que conozcan a Sotamarchan, los vamos a invitar a nuestro gran festival cultural en octubre, en el puente del 14, 15 y 16 de octubre, queremos que vengan y conozcan a Sotamarchan, el mejor clima del mundo, que conozcan nuestro viñedo, que conozcan nuestro convento de Santo Exeomo, que conozcan el municipio, con el mejor clima del mundo, que tiene una excelente gastronomía y una gente muy cordial esperándolos para recibirlos con los brazos abiertos. Transmitido TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. El presidente de Lucat, Centro Oriente, el ingeniero Carlos Amaya aprobó recursos por más de 10 mil millones de pesos. El departamento recibió a 215 ciclistas de Colombia para la versión número 39 de la Vuelta a Boyacá. El secretario de Agricultura departamental, Camilo Montagut, se reunió nuevamente con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. La gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y Sena Regional Boyacá realizaron el encuentro empresarial de inclusión laboral para personas con discapacidad. Casanare y Finagro trabajan por la capitalización rural con maquinaria agrícola. Por primera vez se garantiza recursos gracias a la gestión realizada por el gobernador Josué Alirio Barrera. Casanare fue el más favorecido en la distribución de recursos. Apoyados con elementos tecnológicos, en el kilómetro 86 vía Monterrey a Selyupal, en un puesto de control, la policía de Casanare da un parte de tranquilidad a la comunidad al incautar una maleta con 20 paquetes de marihuana. El 23 de junio en el recinto de la corporación se realizó la sustentación del proyecto de ordenanza por el cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y recursos de la capital del departamento de Boyacá. La oficina de acción social departamental realizó el lanzamiento de la campaña Dona con Amor, una iniciativa liderada por la primera dama Marisela Duarte Rodríguez. El Ministerio de Cultura aprobó el proyecto de infraestructura del Plan Bicentenario en sus fases 1 y 2. Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se compromete con más de 2.400 millones de pesos para continuar con un segundo tramo de la barrera de protección frente al casco urbano de Trinidad. En las instalaciones de la curia arzobispal de la ciudad de Tunga, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga nos da a conocer el itinerario del Papa Francisco. En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, se realizó la firma del convenio para la adición de recursos que permitan concluir la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Sogamoso. Le cumplimos a 52 familias sultanas, viviendas de interés social dignas para nuestros niños, madres y padres. Corintián, uno de los dos equipos más populares de Brasil, visitará por primera vez la ciudad de Tunga para jugar la segunda fase de la Copa Suramericana. La gobernación de Boyacá reconoce el esfuerzo y el trabajo de la selección Boyacá de Canutaje. Bueno, un éxito total nuestra versión número 11 de la Gran Tomatina colombiana, tuvimos la participación de más de 8 mil turistas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. y la ¡Suscríbete al canal!